Aquí, como es de puro conocimiento, un dueño de la estancia de San Rafael había llegado un martes, se fue el día sábado, cuando él regresa a Buenos Aires, a los días, se contagia y se hace los estudios, le da positivo. El señor avisa aquí al establecimiento y justo había, aparte de los empleados, los maquinistas, que son de Río Cuarto y de Olgon, y bueno, esta gente decide hacerse un hisopado en Vicuña Maquena, debido a que le había dado positivo al dueño de campo. Bueno, esta gente, que lo veo bien, ¿no es cierto?, porque ellos tienen que volver a su casa y con toda la tranquilidad del mundo, me parece que está perfecto, que él o cualquier persona lo pueda hacer, es normal. Y bueno, les dio negativo, así que de igual manera ellos tienen que estar hasta el día martes, miércoles de la mañana, ahí donde están parados ahora, no se pueden mover, hasta que pasen los días como corresponde. También la gente del campo, están en el campo, haciendo, sintiendo con los días como debe ser. Selime, ¿qué cantidad de personas, si es que usted tiene conocimiento, se hicieron el hisopado y de dónde serían esta gente? Tres personas, tres personas se lo hicieron ahí en Vicuña Maquena, son dos de Río Cuarto y uno de Olver, son los señores que trabajan con las máquinas. Los empleados que están ahí en el campo, yo estuve hablando con el intendente Vicuña Maquena, estuve hablando con la doctora Longo, que es lo que está encargada. Bueno, están llamando los chicos al campo, yo también he hablado con ellas, no tienen síntomas, entonces al no presentar síntomas no se les puede hacer hisopado todavía. Yo voy a ver, pasó por un tema de seguridad, entonces yo me gustaría hacérselo, para que estén tranquilos la gente y la población también. Pero bueno, según el protocolo, es como dice la doctora. ¿Usted tiene conocimiento que estas tres personas de las cuales se les hizo el hisopado, hayan estado en la localidad de Washington, que hayan tenido algún contacto con gente de la zona, aparte de sus compañeros de trabajo y la gente que trabaja en el campo? No, 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 aquí en la localidad de Washington no han estado. No, no, voy a decir la gente que salió negativo, no. No sé si han estado en Vicuña Maquena o haciendo las compras, pero aquí por lo menos yo estaba delivando no y ellos me han dicho que no, me han manifestado que no. Selime, usted tiene conocimiento en cuanto a este hombre que tiene, bueno, que tiene COVID-19 y que vino aquí al campo, él estaba sintomático, no sentía síntomas, no sabía o no se le hicieron los controles, que pudo salir de Buenos Aires tranquilamente, ingresar a una zona, prácticamente una zona blanca, ¿no? Sí, por eso, yo la verdad es que no sabía que tampoco estaba acá, ¿viste? Porque muchas veces las estaciones quedan grandes, quedan lejos, perdón, y está viniendo mucha gente de Buenos Aires y no nos avisan, ¿viste? Nosotros estamos, sé que este chico se estuvo manejando mucho con Vicuña Maquena, es donde ellos, bueno, compran el combustible, la mercadería, pero no, no, yo, él estuvo acá, él se fue el día sábado, no tenía síntomas, no tenía nada, ¿no es cierto? Y el día martes o, no, viernes, como nueve, debe ser, no sé, el día que cae, era ahí es cuando empieza con síntomas y bueno, le da positivo, por eso resultó, yo pienso que, bueno, nadie va a venir, ¿no es cierto?, a una localidad teniendo síntomas. Pienso que es así como dice él, que cuando él llega allá, agarra la enfermedad. Claro, claro. Esto comparase ahora un poco tranquilidad a su localidad, digamos, usted va a intensificar los controles ahora, creo que hablamos una vez donde es un lugar que llega mucha gente de Buenos Aires. Claro, yo creo que estoy pidiendo a la gente, ¿no es cierto?, las estancias, que cuando llegan sus patronos, viene gente de Buenos Aires, que nos estén avisando. Ahora hay que cumplir sí o sí lo que dice el gobierno de la provincia de Córdoba, que toda persona que ingresa de otra provincia tiene que hacer los 14 días de cuarentena. Nosotros acá en la localidad tenemos dos familias, o tres familias, que lo están haciendo, así que la cuarentena como corresponde, que han venido de Buenos Aires, han venido de Santa Fe, están perfectos, no tienen ningún problema, pero lo están cumpliendo muy bien. Y bueno, que nos escapan los campos, ¿viste?, que le estamos pidiendo a la gente del campo que por favor nos avise cuando llegan sus patrones. Claro. Una forma de tener nosotros una idea a la hora que llegó, el día que llegó, el día que se fue. Sé que es molesto, ¿no es cierto?, pero bueno, lo tenemos que hacer para cuidarnos entre todos. Sí, además no hay que olvidarse que vienen de zona roja, muy roja, porque los últimos casos son mayoritariamente así en el AMBA, lo que es Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, La Cava, y bueno, y venir al interior del interior, la verdad que no está bueno, ¿no?, porque por ahí uno se cuida, como yo le he contado recién, más de, qué sé yo, de 100 días metido, y mucha gente, ¿no?, que no sale, que se cuide, y por ahí viene gente que está enferma. El problema es que nosotros tenemos mucha gente del pueblo, de la localidad, trabajando en las estancias. Claro, claro, claro. Entonces, un mínimo, la mínima cosa, bueno, es un riesgo para todos, no solamente para nosotros, para la localidad de Vicuña y Maquena, porque nos manejamos mucho con Maquena. Entonces, pues, digo que nos tenemos que ayudar entre todos, cuidarnos entre todos, y dar aviso. Aquí en la localidad, cuando nos vemos que anda algún auto, viene alguien de afuera, se avisa con la gente acá del pueblo, salimos, pedimos los datos, controlamos, pero a veces, lo que hicieran a las estancias, no, mejor te enterás cuando ya vinieron y se fueron. Claro, claro. Y a veces hemos querido entrar, a veces hemos querido ir a las estancias y te encontrás con un candado. Sí, sí, sí. Entonces, no podés ni tomar temperatura, ¿viste? Porque sé que es molesto, pero lo nuestro es control. Lamentablemente, tenemos que seguir haciendo, ¿no? Selimbe, bueno, estamos a vuestro requerimiento. Cuando usted quiera y quiere informar y aclarar, con mucho gusto, estamos para que usted pueda informarnos, ¿no? Está bien, Ruki, muchísimas gracias por haberme llamado y darle tranquilidad a la gente. Bueno, estamos todo bien. Esta gente le ha dado negativo los test que se han hecho. El resto de los empleados continúan en el campo hasta el día miércoles. Y, bueno, están en contacto con la doctora, que es lo principal, ¿no es cierto? Que la doctora Longo, que es la que está en contacto con ellos. Entonces, yo me quedo... Estamos todos tranquilos, gracias a Dios. Exactamente. En este momento estamos todos bien. Gracias.